¿Qué es el Spanish Movie? Pues bueno, Spanish Movie es una comedia que parodia los grandes éxitos del cine español y bueno, tiene este estilo que todos reconocemos como películas como Top Secret, Hot Shots, El jovencito Frankenstein, la saga de los Scary Movies, pero en nuestro país. Entonces, no deja de ser algo muy novedoso para nosotros hacer un trabajo como este. Creo que es muy muy divertido, nos lo estamos pasando súper bien y me parece que la gente también se lo va a pasar muy bien. Pues bueno, este personaje, que es bastante Almodóvariano, porque parodia un poco el personaje de Volver, que interpreta a Penélope Cruz, el de Raimunda. Y bueno, digamos que empiezo parodiando a este personaje, pero luego hay muchas situaciones en la película que te van recordando a otro tipo de personajes que ha hecho Penélope. Entonces, lo que sí se le ha intentado es dar un tinte como muy Almodóvariano, exagerándolo todo, exagerando, de repente estas curvas como las que lleva Raimunda en Volver, que evidentemente no son mías. Pues ha habido un cambio físico importante, cambiamos el pelo, el maquillaje es muy peculiar. O sea, todo el trabajo externo está súper currado por parte de maquillaje, peluquería y vestuario. Y respecto a lo que a mí me tocó hacer, pues intentar darle un deje como muy manchego y trabajar, parodiando un poco ese tipo de trabajo que solemos ver en las actrices de Almodóvar. Pues la verdad es que una fiesta, porque nos lo estamos pasando muy bien. Estamos trabajando todos muy a gusto, el ambiente es muy divertido, no deja de ser también a veces duro levantarte a las cinco de la mañana y estar trabajando sin parar, porque evidentemente el trabajo que se está haciendo es muy serio y muy costoso, pero por otro lado, claro, no deja de ser divertidísimo lo que estamos haciendo, a veces es difícil incluso concentrarse. Al menos a mí me resulta difícil no reírme en cada secuencia, porque de repente te abstraes lo de esto desde fuera y dices, Dios mío, ¿pero qué es esto? Que se diviertan. Es que es el único objetivo que tenemos, que la gente se ría. Es un disparate de comedia, es para pasarlo en grande.